Hoy, día de mariposa. Voy a hacer un poquito más blanco, ¿vale? Muy bien. ¿Dolor? ¿Dolor? ¿Dolor no? ¿Tiene dolor? No, no tengo dolor. Un poco más blanco. Un poco más blanco. Muy bonito. Gracias. Voy a poner un poquito brillo de su cuerpo para separar la otra ala. Su cuerpo pegándolo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok. Perfecto. Perfecto. Like a basketball. No. No. No, no, seriously, it's nice. Está muy bonito. Ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias.